¿Es el trabajo de la comunidad? Sí, hace casi un mes y medio aproximadamente, hemos hecho una solicitud al Ministerio de Trabajo de una inspección técnica al Hospital de la Mujer para que verifiquen las condiciones de trabajo que tenemos en cada servicio y ver si se está cumpliendo la ley de higiene y seguridad industrial. Esa es una función del Ministerio de Trabajo y agradecemos la presencia de ellos que hoy se están haciendo presentes para hacer precisamente esta inspección que han pedido los trabajadores de la maternidad a través de su sindicato. Estamos en el sector de la bandería, se han observado algunas deficiencias, pero posteriormente se le va a hacer conocer todas las observaciones ya de resultado de la inspección para darles un plazo prudencial para que subsanen porque son bastantes las observaciones que se van a... Una trabajadora decía hace tiempo, más de un año que no nos dotan de... Sí, precisamente en un punto se observa la ropa de trabajo que debería ser la dotación una vez al año y la trabajadora indicó que la última dotación se realizó recién el 2015. Entonces siguen, continúan con esa ropa. ¿Qué podría hacer el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo podría poder jugar en este caso? Como le decía, vamos a realizar un listado de las observaciones, se los va a notificar al hospital y se le va a dar el plazo prudencial para que la subsanen y vencido el plazo vamos a retornar para verificar. ¿La notificación sería a la directora o a la parte administrativa? A la directora. Por eso quiero llamar al gobernador, dar una solución de manera inmediata porque es responsable el gobernador, porque ha dicho que la salud andaba bien y aquí estamos verificando de que la salud no anda bien, señor gobernador, y invierta recursos en esto. Queremos un hospital de maternidad moderno, planteemos eso y nosotros como asamblea vamos a sugerir a la asamblea que de una exportada se presupuestre para ser un hospital moderno y que sea lo mejor para Santa Cruz. ¿El otro ambiente es acá donde se desinfecta la ropa? Gracias. 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 Gracias.